Nosotros son más de 600 sucursales, más de 50 edificios, más de 5.000 cajeros automáticos, entonces poder controlar una operación tan dispersa, pues era un reto, ¿cierto? No sólo tener esa información en tiempo real de manera más desagregada para entender cómo estaban consumiendo para ver las curvas, para ver este es el aire acondicionado, aquí es cuando entra la iluminación, etc. sino que también tenemos mediciones por algunos de los circuitos, principalmente esos dos en el caso de las oficinas comerciales. También estamos mirando todo el tema de energía solar, hemos hecho ya varios ejercicios de energía solar en el edificio, en algunas sucursales y creemos que el aprovechamiento de energías alternativas también se hace necesario.